Bueno y precisamente para conocer más a fondo este tema de las últimas revelaciones del expediente en donde una corte de los Estados Unidos está pidiendo la exatradición de la vicepresidenta, ex vicepresidenta Roxana Valdetti en Guatemala, tenemos a Ana Lucía Alejos, ella es de el movimiento Denuncia Guatemala. Bienvenida señor Alejos. Muy buenas tardes Gustavo y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Así es, muchas reacciones en su país, sobre todo con estas revelaciones. El expediente tiene videos, también hay un testigo que es supuestamente un testigo que está viviendo actualmente en Guatemala y que ha prestado información sobre todos estos supuestos nexos de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti con el narcotráfico. ¿Cómo están manejando ustedes esto? ¿Cómo reciben la noticia y los detalles también de este expediente? Pues definitivamente como guatemalteca y como mujer me siento profundamente avergonzada de que una persona con esa calaña haya llegado al poder. Lamentablemente desde un inicio se empezaron a ver todas las conductas antisociales y delictivas que tenía la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahí vimos cómo actuó no solo ella, pero todo el gobierno del Partido Patriota de una forma total y completamente desmedida. Que estábamos viviendo en un narcoestado, no era un secreto para nadie, era un secreto a voces. Entonces se miraba cómo el crimen organizado poco a poco se fue apoderando cada vez más de nuestro país, al grado que hasta se dio el caso de las granadas que se perdieron en el Comando Central del Norte, en donde fueron extraídas y de acuerdo a información publicada por un medio de comunicación escrita aquí en Guatemala, esas granadas por orden de ella fueron extraídas de ese dicho polvorín y entregadas a los Zetas, las cuales fueron detonadas después provocando la muerte de varios guatemaltecos, razón por la cual como te digo esto ya era un secreto a voces y definitivamente pues debe ser procesada y debe pagar por todos los delitos que ha cometido a través de su vida y especialmente estando al mando del país de Guatemala. ¿Usted estaría de acuerdo con que en principio fuera extraditada a los Estados Unidos, pero después qué pasaría con los delitos que también presuntamente cometió la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en la propia Guatemala? De acuerdo a los convenios que se tienen con Estados Unidos en materia de extradición, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en primer lugar debe de cumplir y responder ante la justicia guatemalteca y cuando ella ya haya cumplido con el castigo que se le imponga de acuerdo a las cortes guatemaltecas, solo en ese entonces puede ser extraditada para ir a cumplir su condena en Estados Unidos. Tal fue el caso del expresidente Alfonso Portillo, quien aquí en Guatemala cumplió con todos los procesos que se le tenían enderezados en contra de él y una vez se terminó todo lo que había en contra de él ante las cortes guatemaltecas, es que fue extraditada, sin embargo la ex vicepresidenta Roxana Valdetti aquí en Guatemala tiene bastantes procesos en contra de ella por corrupción, extinción de dominio, tiene que terminar esos procesos, cumplir la condena si fuera condenada y posteriormente ser extraditada. Igualmente si aquí en Guatemala fuera absuelta, lo cual dudo mucho o espero que no sea el caso, después de eso si fuera absuelta entonces sí puede ser extraditada a Estados Unidos, pero primero tiene que cumplir y responder ante la justicia guatemalteca. Excelente su orientación y toda la información que nos aportó, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Gustavo y un saludo para ti y a todos los que nos están viendo en estos momentos. Así es, muchas gracias. Ana Lucía, lejos del movimiento Denuncia a Guatemala, como ya conversábamos sobre la situación de las últimas revelaciones del propio expediente, solicitud de parte de los Estados Unidos de extradición en contra de Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta de ese país que actualmente se le sigue una serie de procesos en su contra.